¿Qué es el paradigma? El hombre es que él no es él. Por tanto, el hombre al mirarse para adentro, lo primero que ve es que es un ser sin terminar, que es un ser empezado, más bien programado en el sentido de tarea o de finalidad, pero que no es un ser que esté acabado. Así que el hombre que se cree acabado y completo es aquel hombre que no se conoce. El que se conoce sabe de entrada que no está hecho. Digamos que lo que el hombre descubre es que yo no soy yo. Yo no soy yo. Es una negación. Heidegger empezaba siempre sus clases con esta negación, con esta afirmación de una negación. Yo no soy yo. El yo que estoy siendo, notemos bien que aquí hablamos, y esto es fundamental, hablamos de dos dimensiones del yo. Está claro que este yo que escribo con mayúscula no es el yo que escribo con minúscula. El yo que escribo con minúscula es el yo que habla. El yo este, que estoy siendo ahora, que estoy hablando, este de golpe descubre que es diferente, no es igual que el yo que yo quiero ser. Yo, que estoy hablando, no soy el yo que yo quiero ser. Me doy cuenta de mi limitación, o si se quiere, de mi vacuidad, de mi vacío por dentro, de mi desfondamiento. Hay un fondo en mí que no está colmado y que debo colmar. Partamos pues de esta afirmación. Yo no soy yo. Y repito que esto es fundamental, porque recuerden que el primer día en la introducción estábamos hablando del hombre que piensa de sí mismo. Nos preguntábamos con qué derecho y con qué garantía el hombre es capaz de embarcarse en su propio interior, hacer una exploración y decir cuando sale lo que él piensa de sí. Que nos diga lo que es una montaña o una estrella o incluso Dios, se lo perdonamos, pero que el hombre se haga observador de sí mismo y al final de la observación nos venga diciendo yo soy tal, no hay garantías de que el hombre sepa gran cosa de sí o que no deforme con su propia visión lo que está diciendo de sí. Y aquí tenemos esta constatación. El hombre que quiere hablar de sí ha de empezar, al asomarse a su profundidad, ha de empezar afirmando, yo empiezo diciendo que voy a hablar de mí, pero lo primero que constato es que yo no soy yo. Yo no soy yo. Así que el yo que habla no es el yo que yo quiero ser. Me doy cuenta de que no estoy hecho, con lo cual hago una afirmación. Sale de aquí una afirmación. Y es, entonces, si yo no soy yo, si la afirmación de la negación es que yo que estoy hablando no soy el yo que quisiera ser, me pregunto enseguida, ¿y entonces qué clase de yo soy yo? Si yo no soy yo, ¿quién soy? Ya les puse una vez el ejemplo, lo repetiré para aquellos que lo escuchen por primera vez, el ejemplo de aquel indio que se fue una noche a una posada a dormir. Y se encontró con que la posada era de estas, de una sala muy grande para todos los que querían dormir allí. Y al irse a dormir se encontró con que había noventa o cien personas que iban a dormir con él en la misma sala. Y el indio pensó, yo me voy a dormir, pero mañana, por la mañana, cuando me despierte, ¿cómo sabré que soy yo? Ante tanta gente. Era tonto el indio, ¿verdad? El indio es este, este. Este que habla, claro. ¿Y saben lo que hizo? Muy fácil, yo me voy a poner una identidad, de esto vamos a hablar ahora, a fin de que yo cuando me despierte me reconozca, no tengo más remedio que ponerme letrero. Claro, como llevaba un globo, se ató un globo a un dedo del pie, el globo quedó flotando, y él se durmió tan pancho. Pero el guapo de turno que se dio cuenta, en la noche, se levantó, cogió el globo y se lo puso en su pie, el otro. Cuando a la mañana siguiente el indio se despierta y mira y ve el globo allí, dice, si yo no soy yo, ¿quién diablo soy yo? El atonto el indio, ¿verdad? Pues de este estamos hablando. Yo no soy yo. Y entonces ya me pregunto, si yo constato, repito que hay que seguir un poco esto porque es uno de los grandes pilares de la antropología que vamos a explotar durante todo el año, y además intento que ello sea no conducción a ninguna parte, siempre lo he dicho, ustedes sacarán las consecuencias que quieran y que les parezcan oportunas. De esto no estamos hablando. Estamos hablando que el hombre debe pensar de sí mismo y debe acostumbrarse a pensar. Y ahora queremos atornillar el pensamiento, a veces con palabras solas, lo cual es muy bueno, la terminología o la filología en este caso está preñada de contenido y hay que usarlo. Vamos pues al interior del hombre y vamos a ver las palabras a donde nos conducen y vamos a atornillar, a apretar un poco las palabras a fin de que nos acostumbremos a ser rigurosos en el pensamiento. El hombre suele ser riguroso cuando habla del fuera de sí, de la circunstancia de que hablaré ahora, del suburbio, pero cuando habla de la ciudad, del ombligo de sí mismo, se equivoca casi siempre. Es curioso. El hombre que conduce magistralmente por las cercanías en las rugosidades de su ombligo se pierde siempre. Qué curioso. Yo no soy yo. Entonces, ¿quién soy yo? Claro, y este yo que habla y que se da cuenta de que no es el yo que quiere llegar a ser, por tanto se da cuenta aquí de una negatividad, yo todavía no soy yo, y de una distancia, yo, yo que no soy yo, soy un yo que camino hacia yo, eso sí que es verdad. Ya tenemos una cosa. Yo que no soy yo, ¿qué clase de soy yo, de yo soy? El indio. El indio, supongo, no lo dice el cuento, que inmediatamente corrió hacia el globo a rescatarlo, o a rescatarse en el globo, que es más indicativo todavía. Así que el yo, yo no soy yo. Y ese yo que no soy yo, ¿qué es entonces? Un yo que camina a ser yo. Está claro, si camino a serlo, todavía no lo soy. Todavía no lo soy. Y me hago otra vez la pregunta, entonces este yo que no es yo, ¿qué es este yo negativo? ¿Qué es? Un yo en camino hacia el yo. ¿Y cómo se recorre el camino? Bueno, ya tenemos una cosa. El hombre, si sabe pensar, repito, que procuren concentrar ahora para dentro la atención, hacemos una exploración de la oceanografía del hombre, el hombre que se mira y dice, yo no soy yo, se da cuenta enseguida de que es un yo en camino. Y al preguntarse, ¿y cómo haré yo este camino? La respuesta le salta inmediata. Es un experimento psicológico. Si no lo hago yo, no lo hará nadie. El único yo que puede llegar a este yo, soy yo el que no soy. O sea, que el yo que no soy es un yo hacia el yo que quiero ser. Por tanto, ya ponemos la palabra. El hombre que se mira a sí mismo, al constatar la negación de su afirmación, el hombre quien es, y responde negativamente, el hombre es un ser que se da cuenta de que no es el que puede ser y el que debe llegar a ser, a la vez se da cuenta inmediatamente. Entonces, yo soy tarea de mí. Yo soy mi tarea. Así se puede definir. El hombre es aquel ser único que conocemos en la creación que es tarea de sí mismo. El, en Heidegger, esto se llama Aufgabe o Auftrag. No hace falta aprender las palabras en alemán, pero tienen importancia. La de Aufgabe, porque el geben siempre significa dar, y en este caso sería un sobredarse, un darse a sí mismo, que tiene importancia. Volvamos, pues, al tema. Ya hemos hecho dos constataciones importantes a partir del negativo. Yo no soy yo. ¿Y entonces quién soy? Soy un yo que camina a ser yo. Lo cual quiere decir que, fíjense las consecuencias que salen, el hombre que dice, no señor, yo soy yo, y encima me regodeo en este yo. Este hombre está condenado a no ser jamás el que debe ser. Es curioso. El hombre, el yo de ahora, de los 15 años, cada uno puede pensar en sus yos. Todos hemos tenido muchos, y el final total es la suma de todos ellos, con emergencia, de la cual hablaremos. Tú tienes 20 años, tienes 30, o has tenido 20 y tienes 30, es igual, te das cuenta de que el yo que tenías a los 10 años no es el yo de los 30. Has caminado. Si es que has caminado, claro, has caminado. Pero sí te das cuenta de que si te hubieses quedado en el yo de cuando tenías 12 años, hoy no serías el que eres. Aquí, por tanto, que el camino que has hecho es un camino desde ti hacia ti. Desde un tú que no era tuyo, que era vacío, a un tú que se va rellenando por dentro. Y quién lo ha hecho tú mismo, tarea. Por tanto, desde la negatividad tenemos, yo no soy yo. Y entonces, primera afirmación, yo soy un yo, que al no ser yo, camino a ser yo. Y segunda conclusión, ¿y cómo camino a ser yo? Dándome cuenta de que yo, el yo total, el que espero, es tarea de mí mismo, de yo. El yo que ahora habla es el que irá fabricando, diremos cómo, el yo al cual camino. El hombre es tarea de sí mismo. Y es muy importante que el hombre lo aprenda. Los demás no hacen esta tarea por nosotros. Claro que la hacen con nosotros. Lo diré hoy o mañana, si hoy nos alargamos demasiado, que no nos alargaremos.